Seguimos en Venezuela y también seguimos algunos tuiteros. Miren este tuit, Jaime Bailey revela detalles inéditos de lo que sería el día D, llamado así por Eric Prince, el próximo 16 de septiembre, es decir, el próximo lunes. Bailey dice que el plan está diseñado por Elon Musk y el director de Blackwater, pero, según el periodista peruano, el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco la CIA, tiene nada que ver con el movimiento. Dice ya casi Venezuela soña con la libertad. Bueno, son algunos textos que cazamos al aire, ¿no? Bueno, yo he venido siguiendo un poco las declaraciones de Jaime Bailey y la verdad es que al principio me parecía que era... Me quise ilusionar un poco, pero la verdad es que parece difícil, parece difícil toda esta historia de poder contratar a los Blackwater para que den un golpe de Estado en Venezuela si no es con la aprobación de la CIA. En fin, yo creo que es más bien una operación de relaciones públicas y de poner nervioso a Maduro, que por lo visto sí que ha conseguido poner nervioso. Y bueno, pues está, como hemos comentado en alguna otra ocasión, con esta paranoia de los traidores y quién le pueda vender. Y yo creo que, bueno, pues estas declaraciones de Jaime Bailey, no sé hasta qué punto él, pues a su vez estará informado por alguna agencia de inteligencia que pretende, pues eso, meter presión a Maduro. Ojalá fuera verdad, pero me cuesta creerlo, la verdad. Bailey o Bailey, ¿qué opinión tienes? Yo creo que Blackwater no se mueve si no es con la que está en ciudad, del gobierno norteamericano o de la CIA, vamos, o sea, en fin, digamos que es una empresa intervenida, o sea, una empresa de mercenarios. Un golpe de Estado privado como que difícil, ¿no? Tiene que estar avalado por las agentes de inteligencia. Bueno, la idea de, ya, ayer estuvimos hablando, ¿no?, de, en fin, el berrinche que se ha tomado el dictador con España, declarándonos la guerra, contando en cólera el tío. Es que, claro, es un dictador, pero vamos, imagínense a Zapatero de la misma guisa. Pero a mí, mira, ese sí podría ser un elemento que apoyaría el hecho de que se está poniendo nervioso con estas amenazas vertidas por Jaime Bailey respecto a un hipotético golpe de Estado a través de Blackwater. Porque las tonterías que está diciendo Maduro van en escalada continua. Cada semana está diciendo una tontería más grande cuando sacó al muñequito este también por la calle y ahora diciendo que, por lo visto, Jordi Wilde, el youtuber Jordi Wilde, ha entrevistado a María Corina Machado y como que le ha hecho, le ha amenazado a un youtuber. O sea, es una cosa, quiero decir, si tú eres un presidente del gobierno, te metes, digamos, con otro presidente del gobierno, pero no bajas a ese barro a pelearte con un... Está perdiendo los papeles cada día más y, insisto, yo creo que esa es una prueba de los nervios que tiene ante la presión internacional. ¿Cómo analizas esa teoría, Juan de Dios? Pues mira, yo creo que cuando Maduro habla, realmente lo que está hablando es para su parroquia. Es decir, evidentemente no se cree el presidente del Congreso, o venezolano, o el que haya hecho esas declaraciones, que se ha declarado la guerra a España. Está hablando, yo creo, que para sus parroquianos, que bueno, pues para aquellos que no tienen mucha cultura y para aquellos que tal.